¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Así como el levantamiento parcial de las sanciones contra nosotros. Y dijo esto, escuchen esto por favor, para agarrar palco. Abro comillas María Corina. El secretario de Estado Blinken fue muy claro y dijo que en noviembre debía estar claro el mecanismo para la habilitación de los candidatos y la fecha de las elecciones. Está, es el propio, ¿no? Se está escondiendo detrás de los Estados Unidos. Ah, miren, papá, me están... Dijo, ha habido una negociación directa entre los funcionarios de la administración estadounidense y el gobierno venezolano en la que supuestamente hubo un conjunto de acuerdos y dijo el alivio de las sanciones estuvo asociado a unos compromisos que el régimen tiene que cumplir y están dentro de los plazos para que esto ocurra. Quedan 14 días. Si quieren les apuesto este vaso de agua a que en 14 días no va a estar habilitada María Corina.